¡Suscríbete al canal! 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 porta chica que hay uno no he roto ventana por el gusto ha tirado humo, ha tirado humo, me ha tirado que lo veo ahora donde lo ha tirado? ahi abajo? aquí es porta chica que lo veo mierda tio vale denle en la esquinita, no déjame, déjame, me vas a dar, me vas a dar que aquí el cuerpo Antonio, Antonio, deja de disparar, deja de disparar, esta en puerta chica, en puerta chica no, en la esquinita, en la esquina, ha entrado, muerto a ver cabrón, que yo quería para mi, déjame algo, chica ahora me va a matar, eh ha plantado, puerta chica vale vale vale, ve defusa tu, que yo lo mato, mierda mas placeado tio, voy a matarlo, voy a matarlo, defusa que te dicen? tranquilos, chet ven, tienes que entrar, man, defusa, defusa, estoy muerto no tengo defusa tio, no, no tengo que comprar, quito que me va a afrontar, que no dice, que no no, no revienta, uy, es más, era la ultima ronda, he visto comprando defusa tio yo no debía era la ultima, bueno, yo he minimizado lo que no debía eh, voy ganando, y seguro que la de estas dos rondas, me remonto no me puedo remontar mucho, bueno si me puedo remontar vamos por ventana, eh, venga, por puerta, venga, vamos a prender por puerta venga, toma, donde estas, donde estas? mátalo, mátalo, esta en las puertas, en las puertas, yo me he jugado del todo, es que te he engañado me mete por puerta, esta en la puerta de arriba, en la esquina, entra por ventana esta aquí? esta en las puertas estaba metido, pero seguramente se habrá metido y habrá ido para allá no, osea, eh, madre mía, madre mía pero tu sabes que me ha pasado? que lo tengo que hacer yo todo, no, no, que he comprado pistola, sabes? y no te veía, y me creía que todavía no había empezado la partida, sabes? llevaba yo media hora matando tío jajaja, y yo para andar respawn como un tonto espérate, voy a hacer la misma partida, venga, quita ah, no me ha valido bueno, no hagas eso, abre la puerta un poquito jajaja, y el tabaco que la ha matado tú, es que el otro esta más arriba, tío bueno, esto ha sido un intento de troleo, no pasa mira, hacemos lo mismo, vale? pero no entro, osea, yo me quedo mirando arriba, sabes? y tu abre la puerta, te pones en la pared y miras arriba osea, arriba, recto yo voy ventana mira, hasta que... me tiramos, tío y yo, me ha matado tú te puedes creer pues te la me... eh, pues hay que haberlo tío eh eh que? dale la vuelta anda este sea el conducto, si ese no va a mirar jajaja eh, que están los dos si, si como? como que dije en uno eh, eh, como que están los dos, si han matado tú a uno, no? no, no mata a nadie les ha tocado, que es diferente me he quedado todo pillado ahora mismo, eh? bueno, chico, que tú te has pillado el mismo arterio que creas? que te han matado tú a uno? no, 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 no ya ha empezado? si, ya estoy tío, es que tardan menos cada vez espérate, espérate, no le entres no le... no le... no te... no te envales vale, aquí han tirado humo, espero y entro toma bueno me ha matado a mi toma ya está que crees que le... le está matando ve? que fuerte están ahora, no? si por ahí se ha sentido, eh? si que hace en la esquina, tío? lo primero que voy a mirar son las esquinas es lo que voy a hacer vale déjame... déjame arriba toma no... no ruse, no ruse haz ruidito por la puerta chica vale ahora regresa que no me vengan si, claro, me está dando el fuego todo falso lo tengo que entretenido, vale? donde... vale, tienen algo, tienen algo ¿Por qué? Porque estaba shifteando y me han tirado una flash justo donde yo estaba Y estaba shifteando Y yo no he roto nada, ni hecho ni ruido ¿Tienes arriba? ¿Arriba? ¿Cómo? Uh... De buena primera esto ha empezado aquí muy bien, ¿no? ¿Sabes? Estaba yo arriba en ventana, ¿sabes? No estaba en inserio, estaba en escalera Estoy shifteando y me han tirado una flash justo donde yo estaba Yo he sido tirado a flash y salí y disparado justo donde yo estaba Está bueno Vale, no ha tocado Está arriba ahí Está arriba, te lo viento ¿Qué me ha asustado? Vale, tenemos a pepe, tío ¿Dónde está? Campeando, ¿dónde va a estar? Ahí, tenemos a pepe, ¿verdad? No, ¿verdad? No, vamos a quedarte ahí malo ACH ACH Casi lo tenía, tío, casi Mejora mucho, ¿no? De repente si, de ser malo de repente los putojamos Pero vamos, eso es algo que quitaría la tontería Esto va ahí arriba, ¿no? Si Venga, cuando usted diga, debe estar comprobado Una, dos y tres, ya, abro No, no, espérate Vale, vamos a estar por el lado, tío Tengo que tirar lomito ¿La has dado? No ¿No? Muerto Bien Bien, coño, cabrón Venga, la última Su puta madre, en serio Joder, como me está costando tú sacarme la partida Venga, se puede No sé si se lo esperarán otra vez Por ahí seguro que se lo esperan Sí, ahí está Te has metido en medio, te has metido en medio No te metas en medio, que estaba ahí, estaba ahí el tío No, vale, lo tienes ahí Ya, ya me he creado uno Pero el otro está ahí Sí, lo tengo aquí ¡Murtu! Bien Le dan la pierna, chaval ¿Qué? Toma Y yo, que he quedado por lo alto tuya La primera vez No 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 Gracias.